Los derrames petroleros en el Ecuador han sido numerosos, con pérdidas incalculables. La cifra de muertes tras el terremoto en Chile aumentó a más de 300. Entre 3.000 y 5.000 personas murieron en un contado de la provincia de China, Sichuan, por un poderoso terremoto de 7.8 grados. Expertos predicen que el derrame pronto alcanzará las costas de Mississippi. La erupción de un volcán en Islandia ha alterado el tráfico aéreo de gran parte del norte de Europa. La cifra de muertes tras el terremoto en Chile. Hay otra voz en el viento, una voz en el viento, en el viento, que va anunciando pronto llegar el final. La cifra de muertes tras el terremoto en Chile. Hay otra voz en el viento, una voz en el viento, en el viento, que va anunciando pronto llegar el final. No hay lugar, no hay lugar, no hay lugar en este invierno para mí. No hay lugar, 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 no hay lugar. No hay lugar, no hay lugar, no hay lugar, no hay lugar, no hay lugar. No hay lugar, 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 no hay lugar. No hay lugar, no hay lugar en este invierno para mí No hay lugar, no hay lugar en este invierno para mí No hay recantio, no hay vencer, no hay paz No hay cientos de cambios No hay lugar, no hay lugar en este invierno para mí No hay lugar, no hay lugar en este invierno para mí No hay recantio, no hay vencer, no hay paz No hay cientos de cambios No hay cientos de cambios